Ser madre es una de las experiencias más importantes de mi vida. Desde que supe que estaba embarazada, el personal de salud atendió mi embarazo, el crecimiento de mi bebé y mi bienestar. En los controles médicos siempre estuve en buenas manos. Recibí atención especializada y charlas para cuidarme durante el embarazo, el parto y después del parto. Hemos logrado la más baja mortalidad materna en la historia del país. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Gracias por ver el video.